Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo en el que quiero probar varias mascarillas de Sephora entre ellas las que son de arcilla, en este caso yo tengo aquí un pack B3 que viene pues la mascarilla rosa, la mascarilla verde y la mascarilla gris, todas ellas de arcilla estas tres mascarillas fueron tres de las diez muestras que me venían en la Sephora Box si aún no habéis visto ese vídeo en el que os hago como una especie de haul de muestras que me venían en la Sephora Box os lo dejo en la cajita de información y bueno, aparte de estas tres mascarillas también vamos a probar la mascarilla en stick de Sephora que tiene cuatro tipos diferentes, en mi caso yo tengo la de bambú que sirve para matificar y como en todos los vídeos de primeras impresiones voy a hacer primero lo que es la aplicación de todas estas mascarillas y luego ya en las conclusiones finales os contaré que me han parecido todas ellas y bueno pues sin más vamos a empezar con la aplicación de las mascarillas de arcilla bueno ahora ya sin maquillaje vamos a probarlas vamos a ver primero con las que son en arcilla aquí en la carpeta en la que me vienen las tres no hay ningún indicador de que haya que mezclarlas con agua de que sean en polvo o lo que sea y parece al tacto como que ya está la arcilla de que ya está la arcilla como hecha o sea no hay que mezclarla con agua ni hay que hacer nada, directamente aplicar así que voy a ir aplicándolas en distintas zonas voy a aplicar la gris que es la matificadora en la zona T voy a usar como siempre el móvil a modo de espejo esto el principal fallo que yo lo encuentro es que viene demasiada poca cantidad para mi gusto y ahora ya con lo que queda voy a intentar extenderla por toda la cara a ver si llega ahora lo principal es que no me quiero manchar el pelo que creo que ya me lo he manchado pero bueno a ver se puede dar por toda la cara lo que pasa es que hay muy poca o sea que no se va a extender del todo bien bueno voy a intentar que salga algo más de aquí así me doy aquí lo que queda de frente que no se ha extendido bien bueno voy a dejar que se seque y cuando vuelva con la cara ya limpia os contaré que me ha parecido bueno he esperado los 15 minutos que se supone que hay que esperar para que se secara la mascarilla y hiciera efecto pero a los 10 minutos los he visto que ya estaba totalmente seca he esperado los 15 que ponía en la página web que había que esperar pero decir pues eso que se seca un poquito antes de lo que pone que hay que esperar durante el aclarado de la mascarilla con agua se notaba como muy cremosa muy suave no se me ha gustado mucho al quitarla que no era una mascarilla en plan que se quedara toda reseca en la piel que costara quitarla y tal no esta se quitaba muy fácil con agua así que pues voy a probar las otras dos y como desde la página web pone que se puede mezclar que puedes poner en ciertas zonas de la cara una mascarilla y en otras zonas otra mascarilla para hacer un tratamiento personalizado pues vamos a hacer eso con las dos mascarillas que quedan y las mascarillas que quedan son la verde que es purificante y la rosa que se supone que es unificante y luminosa así que voy a aplicar la rosa como sale en la imagen no se si se verá bien voy a aplicar la rosa en lo que son estas áreas de la cara y la verde la voy a aplicar pues en la zona te la llevaré a la nariz, un poquito de la frente y también un poquito en la barbilla así que vamos a comenzar con estas dos esta huele genial vale, ahora ya que hemos aplicado la mascarilla verde vamos con la rosa vale, la rosa la voy a aplicar por esta zona vale, pues ya está vamos ahora a dejar secar estas dos mascarillas y ya pues os contaré que me han parecido ya he probado las tres mascarillas de arcilla de Sephora y lo que pienso así a modo general es que son unas mascarillas que son muy fáciles de aplicar son como muy cremosas y se nota también en el resultado que dejan la piel que la dejan como hidratada no me la noto nada tirante la mascarilla gris que se supone que matifica yo no he notado la gran diferencia de que me matificara mucho la verdad si os soy sincera no he notado mucho simplemente me ha dejado la piel hidratada y poco más en cuanto a la mascarilla verde esa sí que me ha gustado mucho es una mascarilla que se supone que purifica la piel y cierra los poros y eso sí que lo ha cumplido la verdad me noto los poros bastante cerrados me noto la piel en la zona T bastante lisa bastante lisa no me noto como los poros abiertos como los granitos y tal así que esa sí que ha hecho efecto y la mascarilla rosa me ha dejado la piel bastante suave la mascarilla rosa se supone que uniformiza y que ilumina la piel lo de que la ilumina pues no lo sé porque es que yo de por sí ya tengo bastante luminosidad en la piel por lo de que tengo la piel grasa pero lo de que me la ha dejado muy suave sí que lo digo me ha dejado la piel muy suave nada tirante y me ha gustado también pero de las tres yo me quedaría con la mascarilla verde si tenéis la piel grasa como yo y estáis pensando en cogeros una de estas mascarillas yo recomendaría la verde por el precio que tienen pues no están nada mal la verdad han sido de las mejores mascarillas que he probado en cuanto a que al aplicarlas es muy fácil de aplicarlas y retirarlas también es muy fácil porque no es de estas que se quedan súper resecas en la piel son muy cremosas y se quitan enseguida con agua así que así globalmente me han gustado luego en las conclusiones pues me extenderé un poco en esa explicación ahora la mascarilla que quiero probar es esta de Sephora esta es una mascarilla en stick unas mascarillas nuevas que ha sacado Sephora y esta es una mascarilla con extracto de bambú que se supone que matifica la piel así que ahora que llevo la piel limpia y tal la vamos a aplicar esta mascarilla se supone dicen que solo tarda 5 minutos en actuar y que a los 5 minutos ya se puede retirar así que será rápido y lo agradeceré la verdad porque en cada una de estas mascarillas que he estado probando de arcilla he tenido que esperar 15 minutos y se hace larga la espera si tienes que probar varias mascarillas así que lo agradezco lo de que se se queden 5 minutos no me voy a extender más vamos con la aplicación y ya en las conclusiones finales os diré que me ha parecido esta mascarilla y os diré de forma más extensa lo que me han parecido las otras la presentación de esta mascarilla es tal que así la presentación de la mascarilla es tal que así la voy a abrir para que la veáis bien y es en este formato de stick bueno vamos con la aplicación voy a coger mi espejo del móvil lo voy a aplicar sobre todo en la zona de la frente que es donde a mi se me acumula mucha grasa en la nariz también lo malo es que aplicar un stick en la nariz es bastante complicado lo voy a aplicar por toda la cara directamente la verdad es que en la aplicación estoy notando como que es muy fresquita al aplicarla y se agradece bastante no es nada grasa es como muy fresca se nota como el frescor y huele mucho a bambú lo cual yo agradezco porque a mi me gusta el olor del bambú bueno pues ya está aplicada de forma generosa por toda la cara digo toda la cara verde ahora mismo así que bueno pues vamos a esperar los 5 minutos que se supone que hay que esperar y ya pues me la aclararé y os contaré como ha ido la experiencia bueno ya me he lavado la cara ya incluso hasta me he maquillado bueno que decir de esta mascarilla matifica eso está claro se me puede ver la piel maquillaje de base no llevo solo llevo el maquillaje de ojos y cejas y se puede apreciar como llevo toda la cara super mate me ha gustado muchísimo no sé como serán el resto de mascarillas en stick hay 4 diferentes la mía se suponía que era para matificar y lo cumple perfectamente además la aplicación ha sido genial porque era una mascarilla como muy fresca al aplicarla no se nos tapa como untuosa sino muy fresquita así que es ideal para verano y tal cuando nos llevamos ya la cara demasiado grasa por el calor y tal aplicar esta mascarilla yo creo que puede venir genial el retirarla aún es más fácil que las mascarillas de barro es súper fácil con agua enseguida sale así que eso también es un plus para esta mascarilla estas mascarillas en stick son un poquito más caras que las mascarillas de arcilla que tiene Sephora pero la verdad vale bastante la pena a mi me ha gustado bastante más que las mascarillas de arcilla por una sencilla razón se quitaba mejor que las mascarillas de barro a mi me ha gustado mucho cuando al aplicar una mascarilla te notas como la piel es muy fresca como que la mascarilla es muy fresquita no de esas y grasas así que eso me ha encantado y luego también el olor a bambú que tenía es genial no me quiero ni imaginar como oler a la de sandía que también tienen una de sandía que debe de oler genial también así que si os preguntáis si yo la recomendaría comprar si la recomendaría sin ninguna duda en cuanto a las mascarillas de arcilla ya os he contado un poco lo que me han parecido la mascarilla gris no hace mucho la matificante no he notado como el gran efecto de que me dejara la piel super mate en cambio con el stick si la mascarilla rosa que se supone que es unificante y luminosa lo de la luminosidad y tal no he notado nada así si tuviera la piel seca igual se notaba un poquito más su efecto pero en mi piel como ya es grasa y ya tiene mucha luminosidad no se nota la gran diferencia si que me la he notado bastante hidratada y si que he notado que la piel no estaba para nada tirante que antes de ponerme estas mascarillas si que lo estaba en cuanto a la mascarilla verde que se supone que es la purificante y perfeccionadora si que he notado que me cerraba los poros que era una de sus funciones y si que me he notado la piel bastante suave en esa zona donde se me notan enseguida los poros abiertos los granitos y tal si que me la he notado bastante como alisada y con los poros cerrados así que esa si que yo sería la que más recomendaría de las tres que he probado la verde sería la que más recomendaría si estáis pensando algún día que Seforo haga un descuento y tal en sus productos comprar una yo la que más os recomendaría sería la verde las otras dos a mi personalmente con mi piel grasa no me han gustado mucho no les he visto que funcionaran demasiado bien y luego el stick ya digo es un poquito más caro que las mascarillas de arcilla pero realmente vale la pena más que nada porque en esto puedes tener unos 4 o 5 usos de un bote claro a mi me venía en el sobre pequeño que solo era para un uso pero estos sobres que son más grandes pues me imagino más o menos que darán para unos 3 usos más o menos cada una y esta en cambio dura 15 usos desde la página 9 pone que dura 15 usos y siendo bastante generosa en la aplicación apenas he gastado nada del stick o sea que yo la recomendaría porque la podéis usar más veces que la de arcilla y porque a mi personalmente en mi experiencia personal me ha gustado bastante más que las de arcilla y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya servido que os haya gustado si ha sido así no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto